vamos a hacer tres ejercicios prácticos y lo que vemos es la evolución de los dividendos si no sabes qué es la rentabilidad por dividendo te lo explico las acciones de microsoft durante los últimos 22 años se han multiplicado por casi 21 veces el capital total acumulado fue de 5 millones 720 mil dólares observar que parece al principio que no ocurre nada con este vídeo te voy a explicar cómo ganar más de 5 millones de dólares invirtiendo en acciones de microsoft si así como lo escuchas mi sugerencia es que dejes todo lo que en este momento estás haciendo que prestes mucha atención y que tomes muchos pero muchos apuntes este vídeo es muy importante comenzamos como lo dije al principio lo que voy a explicar a continuación es como cualquiera de ustedes puede ganar más de 5 millones de dólares invirtiendo en acciones de microsoft te voy a explicar todo el proceso todo el método con lujo de detalles con el paso a paso únicamente podrás lograr los resultados si sigues de manera estricta todo lo que a continuación te voy a explicar pero antes de comenzar quiero hacerte la siguiente advertencia aunque todo lo que voy a comentar y a compartir a continuación se basa en datos en números y en hechos de todas formas no deja de ser mi opinión por lo tanto es subjetiva y puede estar también completamente equivocada mi sugerencia lo que sí te quiero sugerir es que realices tu propio análisis para que saques tus propias conclusiones y así puedas tomar mejores decisiones te tienes que ver todo el vídeo porque vamos a hacer tres ejercicios prácticos para que tú puedas usar inmediatamente todo lo que te vamos a explicar pero para que esto tenga sentido y lógica te tienes que ver cada segundo de este vídeo vamos a comenzar entonces el ejercicio porque aquí hay mucha chicha y no quiero dejarme nada por fuera todo este ejercicio se basará en el análisis de las acciones de microsoft en este caso a lo largo de los últimos 22 años y para partir con este enfoque vamos a utilizar como insumos principales el dividendo y la cotización de microsoft desde septiembre del año 2002 hasta septiembre del año 2004 para 22 años lo primero que quiero ver es desde el punto de vista gráfico cuál ha sido la evolución de los dividendos de microsoft claramente es una tendencia alcista los dividendos de microsoft han sido alcistas a lo largo de 22 años y para los que no lo sepan los dividendos son aquella parte de los beneficios o de las utilidades que las empresas deciden repartir entre los accionistas lógicamente si el negocio va bien la empresa puede decidir repartir dividendos y si va bien a lo largo de los años entonces probablemente los dividendos serán crecientes y en ese sentido lo que nos interesa saber es cuál ha sido el crecimiento compuesto anual de los dividendos de microsoft a lo largo de los últimos 22 años para saberlo vamos a utilizar esta fórmula matemática para los que sientan curiosidad utilizamos el dividendo de septiembre del año 2002 que fueron cuatro centavos de dólar y el dividendo de septiembre a septiembre del año 2024 que fueron 75 centavos de dólar haciendo los cálculos nos da un crecimiento compuesto anual del 14,25 por ciento es un gran crecimiento compuesto para los dividendos y aquí lo que vemos es la evolución de los dividendos frente a la evolución de la cotización de microsoft que está de color rojo observar que entre 2002 y el año 2014 realmente la cotización de microsoft no fue absolutamente a ninguna parte y eso a pesar de que los dividendos siempre fueron crecientes y la única manera en que los dividendos pueden ser crecientes es porque los fundamentales van al alza pero en el caso de microsoft a pesar de que los fundamentales iban al alza la cotización estuvo estancada durante muchísimo tiempo y esto se aprecia bastante mejor a través de este gráfico una cotización que se movió entre los niveles de 20 dólares y 30 dólares durante más de una década ya sabemos entonces cuál ha sido la evolución del dividendo y de la cotización de microsoft a lo largo de los últimos 22 años ahora quiero saber cuál ha sido el comportamiento de la rentabilidad por dividendo si no sabes qué es la rentabilidad por dividendo te lo explico de manera muy sencilla y rápida se calcula dividiendo el dividendo anual sobre el precio de cotización o sobre nuestro precio de compra y esto se multiplica por 100 para tener el dato en términos porcentuales por ejemplo si invertimos en una compañía que paga 3 dólares de dividendos por año y compramos sus acciones a un precio de 100 dividimos 3 entre 100 y multiplicamos por 100 y nos dará una rentabilidad por dividendo del 3% aquí matemáticamente hablando podemos llegar a las siguientes conclusiones si el dividendo sube de 3 dólares por año a 6 dólares por año si la cotización se mantiene o estamos utilizando para el cálculo nuestro precio de compra si sube de 3 a 6 la rentabilidad por dividendo subiría al 6% de otra parte si el dividendo se mantiene en 3 dólares pero la cotización cae de 100 a 50 dólares y compramos a 50 dólares entonces la rentabilidad por dividendo también subiría al 6% qué quiere decir esto que nos conviene invertir en acciones que tengan el mayor crecimiento compuesto de los dividendos pero también nos conviene invertir en esas acciones cuando cotizan con descuento en medio de una crisis vamos a poner el siguiente ejemplo para tenerlo en cuenta mantengamos que compramos esas acciones a 100 dólares pagando un dividendo de 3 dólares y que mantenemos la inversión durante 20 años y que dentro de 20 años el dividendo ha crecido desde 3 dólares hasta 30 dólares haciendo los números la nueva rentabilidad por dividendo es del 30% aquí es donde se entiende el verdadero potencial de invertir en acciones de calidad que tienen dividendos crecientes y comprar esas acciones cuando cotizan con descuento ahora veamos en este gráfico la evolución de la rentabilidad por dividendo de microsoft observar que entre el año 2002 y el año 2014 esa rentabilidad se disparó pero a partir del año 2014 esa rentabilidad se hundió y tal como se aprecia en la siguiente gráfica la rentabilidad por dividendo se hunde a pesar de que siempre los dividendos fueron crecientes pero porque la rentabilidad del dividendo de microsoft cayó porque la cotización se disparó recordemos que el dividendo sube o cae o porque los dividendos crecen o caen o porque la cotización se dispara o se hunde y eso fue lo que ocurrió en microsoft aunque el dividendo siempre fue creciente la cotización se dispara a partir del año 2014 y eso hizo que la rentabilidad por dividendo hasta la fecha haya caído de manera muy importante ahora queremos saber cuál ha sido el crecimiento compuesto anual de la cotización en bolsa de microsoft entre el año 2002 y el año 2024 tenemos que la cotización al 14 de septiembre del año 2002 era de 21 dólares con 10 centavos y la cotización que es el valor final al 12 de septiembre de 2024 era de 441 dólares para un periodo de 22 años haciendo los cálculos el crecimiento compuesto anual de la cotización de microsoft fue de 14,82% recordar que el crecimiento compuesto anual de los dividendos fue del 14,25% por lo cual hay una cierta correlación entre la cotización y el crecimiento de los dividendos porque a largo plazo la cotización irá en la dirección de los fundamentales ahora calculemos durante estos 22 años cuál fue la revalorización total en términos porcentuales para los curiosos utilizamos esta fórmula de cálculo haciendo los números tenemos que la revalorización de estas acciones a lo largo de 22 años fue de 1990 por ciento y cuántas veces se multiplicaron estas acciones esta es la fórmula de cálculo haciendo los números tenemos que las acciones de microsoft durante los últimos 22 años se han multiplicado por casi 21 veces ahora vamos a hacer el primer ejercicio práctico para que todo lo que hemos explicado hasta el momento tenga sentido para ti y lo puedas utilizar inmediatamente pero antes de continuar déjame decirte que este próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones de inversión y decisiones de trading es gratis pero las plazas son limitadas así que te invito a inscribirte ahora mismo aquí debajo te dejo el enlace el ejercicio va de la siguiente manera vamos a suponer que el 14 de septiembre del año 2002 hemos invertido 10 mil dólares en acciones de microsoft y con estos datos quiero saber cuál sería el capital que tendría a la fecha por la revalorización de las acciones y el cálculo va de la siguiente manera primer punto calculo cuál fue la cantidad de acciones compradas con 10 mil dólares en septiembre del año 2002 sencillamente divido 10 mil dólares entre la cotización al 14 de septiembre del año 2002 que fue de 21 dólares con 10 centavos esto me da que hemos comprado en aquella fecha casi 475 acciones de microsoft segundo punto calculo el valor actual de esa inversión y esto es el resultado de multiplicar la cantidad de acciones compradas en 2002 por la cotización al 12 de septiembre de 2024 y nos da como resultado 209 mil dólares de valor de cartera una inversión relativamente pequeña de 10 mil una inversión hecha de manera correcta mantenida durante el suficiente tiempo nos permite construir un capital que a mí personalmente se me hace interesante ahora quiero calcular en 2024 cuál sería mi rentabilidad actual de dividendos recordar que cuando invertimos en una compañía de dividendos el cálculo no se hace con la cotización sino con mi precio de compra en el caso de este ejemplo al precio de compra del año 2002 y haciendo los números tenemos primero cantidad de acciones compradas en 2002 casi 475 acciones segundo tenemos el dividendo actual de microsoft que es de 3 dólares por acción multiplicamos y tenemos que este año recibiremos mil 421 dólares con 80 centavos en concepto de dividendos si divido mil 421 dólares con 80 centavos entre 10 mil dólares me da que la rentabilidad por dividendo es del 14,22 por ciento es lo que tiene invertir en acciones de calidad que pagan dividendos crecientes y especialmente comprar las acciones cuando cotizan con descuento ahora quiero saber la cantidad total de dividendos que hemos cobrado entre 2002 y el año 2024 aquí tenemos la tabla con el dividendo año o año los dividendos efectivamente cobrados y aquí al final tenemos que en total hemos cobrado 14 mil 854 dólares una cantidad superior incluso a la inversión inicial de 10 mil pero es que recordemos que por valorización nuestra inversión ya va en 209 mil y esto más el cobro efectivo de dividendos es una gran inversión vamos con un segundo ejercicio práctico y seguimos con la inversión inicial el 14 de septiembre del año 2002 de 10 mil dólares en acciones de microsoft pero ahora vamos a suponer que todos los dividendos cobrados se reinvierten es decir si utilizan en este caso para comprar más acciones de microsoft y para el cálculo vamos a tener en cuenta el crecimiento compuesto anual de las acciones durante estos 22 años y el crecimiento compuesto anual de los dividendos durante estos 22 años por lo cual el cálculo va de la siguiente manera primero calculó la cantidad inicial de acciones compradas con los 10 mil dólares originales a un precio de 21 dólares con 10 centavos eso ya lo sabíamos son casi 475 acciones segundo tenemos en cuenta la reinversión de los dividendos cada año recibimos dividendos que fueron utilizados para comprar más acciones al precio de mercado de ese momento lo que incrementó la cantidad total de acciones compradas y tercero tenemos el valor final de la inversión a medida que reinvertimos los dividendos y a medida que compramos más acciones la inversión crece considerablemente y haciendo teniendo en cuenta todas estas variables y haciendo los números tenemos que la inversión crece a septiembre del año 2024 con reinversión de dividendos hasta los 705 mil dólares recordemos que en el ejercicio anterior no reinvertimos dividendos sencillamente los cobrábamos y los gastábamos y lo único que tuvimos en cuenta fue la revalorización del capital que llegó hasta 209 mil dólares y los dividendos efectivamente cobrados fueron de 14 mil 854 dólares ahora en este ejercicio suponemos que reinvertimos dividendos como los dividendos fueron crecientes cada vez cobrábamos más dividendos por lo cual comprábamos más acciones por lo cual cobrábamos más dividendos y esto se tradujo en lo que se conoce como la bola de nieve que es el resultado de beneficiarse cada vez más del interés compuesto con reinversión de dividendos 705 mil dólares solamente con revalorización del capital 209 mil dólares qué quiere decir esto que la magia está en invertir en acciones que pagan dividendos pero además en reinvertir los dividendos observar a través de esta gráfica como por la reinversión de los dividendos en la compra de más acciones de microsoft la cantidad de acciones acumuladas fue aumentando año a año esto es riqueza por eso es que para mí la inversión se asocia con sembrar quiero sembrar muchas semillas de alta calidad esas semillas crecen se transforman en un árbol dan fruto y cada fruto genera más semillas es decir más dividendos puedo plantar más árboles generar más fruto tengo más semillas tengo más árboles generar más fruto tengo más semillas bola de nieve interés compuesto el crecimiento es exponencial a largo plazo observar cómo la cantidad de acciones que puedo comprar esa velocidad de compra se va reduciendo o se va desacelerando y esto ocurre porque el precio de las acciones se dispara por lo cual cada vez alcanza para comprar menos acciones pero de todas maneras es un crecimiento exponencial ahora vamos a realizar el tercer ejercicio y en este momento sí que la cosa se pone divertida prestar atención a los criterios que vamos a utilizar para el cálculo vamos a suponer que a partir del año 2002 invertimos 500 dólares mensuales en la compra de acciones de microsoft y que todos los dividendos cobrados serán reinvertidos en la compra de más acciones de microsoft teniendo en cuenta el crecimiento compuesto de los dividendos y teniendo en cuenta el crecimiento compuesto de esas acciones a lo largo de los últimos 22 años quiero calcular invirtiendo 500 dólares mensuales cuánto capital habría acumulado hasta septiembre del año 2024 repito los criterios para que esto quede lo suficientemente claro invierto de forma mensual 500 dólares durante 22 años que son 264 meses segundo tengo en cuenta el crecimiento compuesto anual en la cotización de microsoft que fue del 14,30 por ciento tercero tengo en cuenta el crecimiento compuesto anual de los dividendos de microsoft que fue del 14,25 por ciento y cuarto tengo en cuenta que todos los dividendos cobrados fueron reinvertidos en la compra de más acciones de microsoft por lo cual los resultados son los siguientes prestar atención teniendo en cuenta todo lo anterior a septiembre del año 2024 el capital total acumulado fue de 5 millones 720 mil dólares lo repito 5 millones 720 mil dólares únicamente invirtiendo 500 dólares mensuales con reinversión de dividendos la revalorización del capital que es la ganancia real fue de 5 millones 188 mil dólares la diferencia cuál es la diferencia son 132 mil dólares que es la sumatoria de los 500 los 500 y los 500 dólares que mensualmente durante 22 años 264 meses invertí en acciones de microsoft pero fue dinero que salió de mi bolsillo es decir con 132 mil dólares a través de la inversión mensual de 500 dólares durante 22 años fui capaz de llegar a 5 millones 720 mil dólares ahora prestar atención a este número sólo por dividendos recibidos si por reinversión de dividendos la ganancia asciende a 4 millones 910 mil 929 dólares qué quiere decir esto que la ganancia total que es de 5 millones 588 mil el 85,85 por ciento de la ganancia total corresponde a la reinversión de dividendos es interés compuesto puro y duro es crecimiento exponencial es inversión inteligente esta es la evolución en la revalorización de mi capital con la inversión de 500 dólares mensuales teniendo en cuenta el crecimiento compuesto de las acciones el crecimiento compuesto de los dividendos y la reinversión de los dividendos observar que parece al principio que no ocurre nada pero hacia el final de la gráfica el crecimiento es exponencial y esto ocurre por el efecto acumulativo y explosivo del interés compuesto ahora en esta otra gráfica comparo la evolución de mi inversión frente a la evolución de mi capital si solamente hubiese me hubiese dedicado a ahorrar 500 dólares mensuales en una cuenta no remunerada de un banco esa inversión ese ahorro está aquí de color verde es esta línea discontinua de color verde 132 mil dólares frente a la evolución de la inversión en acciones de microsoft aquí la conclusión es clara ahorrar realmente nos permite construir colchón financiero pero no nos llevará a ninguna parte lo que sí que probablemente nos permitiría construir capital construir patrimonio es invertir en acciones de alta calidad que pagan dividendos crecientes y además esa inversión preferiblemente hacerla cuando las acciones cotizan con descuento ahora llega el momento para ustedes desde tu punto de vista en este momento qué inversión qué compañía qué tipo de negocio o qué sector de la economía cumpliría con criterios de calidad como los que hemos explicado y planteado en este vídeo en qué tipo de inversión tú entrarías ahora mismo con la intención de beneficiarte de los criterios de decisión que te hemos compartido decirlo en los comentarios y explicar por qué yo estaré leyendo esos comentarios quiero reiterarte la invitación a nuestro webinar del próximo domingo donde explicaremos cómo utilizar la inteligencia artificial para buscar oportunidades de trading y oportunidades de inversión cómo aplicar cómo usar la inteligencia artificial para análisis técnico análisis gráfico análisis fundamental el análisis de noticias el análisis de eventos corporativos de datos macroeconómicos el análisis de todo lo que ustedes quieran con inteligencia artificial es gratis pero las plazas son limitadas y te debes inscribir utilizando el enlace aquí debajo para entrar en una lista de espera si te inscribes pronto seguramente nos veremos el domingo si este vídeo te ha gustado por favor darle un gran me gusta por favor por favor que al algoritmo de youtube le gusta que tú le des me gusta porque es la única manera que tienen para entender que este vídeo ha sido de tu interés y que probablemente es una buena idea mostrárselo a otras personas también si es posible comparte este vídeo en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor suscríbete que no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas mucho me despido nos vemos en un próximo análisis hasta pronto